Seguimos en esta mesa de En Perspectiva de este jueves 1 de febrero de 2018 con Esteban Valenti, Hernán Bonilla, Fernando Butasoni y Fernando Escriña. Vamos al segundo tema que tenemos previsto para hoy que nos hace salir de nuestro país y mirar al exterior. En Estados Unidos, Donald Trump realizó el martes de noche su discurso del Estado de la Unión después de haber cumplido su primer año en la presidencia. En su disertación, el presidente repasó algunas de las ideas que han sido la base de sus decisiones políticas durante el último año. Trump aseguró que desde que comenzó su mandato se está recuperando lo que su país perdió por todos lados de comercios injustos que sacrificaron la prosperidad de Estados Unidos y mandaron al extranjero a sus compañías, puestos de trabajo y riqueza. Agregó que su gobierno espera que las relaciones económicas sean justas y recíprocas, ganándose los aplausos de los republicanos del Congreso y los miembros de su gabinete. El mandatario también detalló el proyecto de reforma migratoria que presentó la Casa Blanca y que busca acordar con los demócratas. En él, propone otorgar permisos de residencia a 1.800.000 personas, entre ellas las beneficiarias de la acción diferida para los llegados de la infancia, los trimers. A cambio, exige 25.000 millones de dólares para pagar el muro que pretende construir en la frontera con México. Además, su proyecto incluye cambios en las leyes de inmigración para terminar con programas que permitan el ingreso de extranjeros de forma temporal y definitiva a Estados Unidos. Trump también se refirió a la política de Estados Unidos con respecto a los terroristas. En este sentido, el presidente estadounidense se reservó un anuncio para su discurso. Hoy estoy cumpliendo otra promesa. Acabo de firmar, antes de entrar aquí, una orden dirigida al secretario de Defensa, Jane Mattis, para reexaminar nuestra política de detención militar y para mantener abiertas las instalaciones de detención en la bahía de Guantá. Bueno, ¿lo siguieron? ¿Lo miraron atentamente? ¿Tenían expectativas? ¿No? Yo la verdad que antes es un apunte. A Maradona le volvieron a negar la visa para entrar a Estados Unidos porque llamó a Trump chirolita. ¿Todo lo habéis entendido? Es un apunte previo. Bueno, no, yo no tenía muchas expectativas porque me parece un ser absolutamente nefasto y despreciable el presidente de los Estados Unidos. Me preocupó muchísimo eso último que decías de volver a insistir con la prisión de Guantánamo. Creo que es gravísimo desde el punto de vista de los derechos humanos. Estados Unidos, que siempre, digamos, se embanderó en la lucha por los derechos humanos y que fiscaliza, digamos, e impulsa políticas de respeto a los derechos humanos en otros países, está cometiendo de manera flagrante violaciones a los derechos humanos, no solamente en Guantánamo, porque Trump habló de Guantánamo, pero no habló de las órdenes secretas para mantener abiertas, por ejemplo, las prisiones flotantes que tiene en buques que están en el Mediterráneo o en el Medio Oriente, que tienen a cientos de personas secuestradas o desaparecidas, sin pruebas, sin juicios, sin nada. Creo que Estados Unidos se encamina hacia una situación muy delicada, ya lo está desde el punto de vista social. Trump habló del discurso, de la unidad, digamos, de América, y en realidad lo que hizo fue dividir aún más las aguas. Me parece que nada bueno se avecina, y eso que la economía norteamericana está dando signos muy positivos. No quiero ni pensar lo que puede pasar si dentro de esos ciclos habituales, digamos... Que en muchos casos se lo atribuyó, ¿no? Sí, claro. Resultados y esos logros económicos. De su gestión como gran gestión. Por haber bajado los impuestos a las empresas. Bueno, no quiero ni pensar lo que pasa si con Trump en el gobierno ese ciclo se revierte, ¿no? Así que, nada, yo creo que las malas noticias que comenzaron con su elección siguen llegando para el resto del mundo, no solamente para América Latina, también para Europa, salvo para algunos como el asesino presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, que es el gran aliado de Trump, y Trump se ha confesado ser un gran aliado, un gran admirador de Duterte. Fernando Escriña. Sí, yo, digamos, el discurso de Trump es más de lo mismo y, digamos, trató de buscar un discurso afín a sus votantes, a la mentalidad republicana y a lo que él prometió en la campaña. Yo creo que Trump hizo un discurso consistente con su campaña. Ahora, en cuanto al tema Guantánamo, Corea del Norte, etc., ese ataque que también hizo, o mencionó por lo menos, hacia Rusia y hacia China, eso no me extraña, yo no esperaba otra cosa. Guantánamo no lo pudo cerrar Obama, a pesar que lo había prometido, al menos lo va a cerrar Trump. La diferencia es que aquí se dice expresamente que no se va a cerrar, y eso es el estilo de Trump que le gusta a mucha gente, a mucha gente de Estados Unidos. Sí lo que es importante es ver cómo va a poder compatibilizar Trump la baja de impuestos, que es de un billón y medio de dólares en 10 años. Un billón español, un trillón en inglés, un millón de millones. Un millón de millones, exactamente. Y cómo se compatibiliza eso con la inversión en infraestructura que promete, para lo cual no hay recursos. Y no nos olvidemos que tiene, por más que los números, como bien decía Fernando I, le son favorables en algunos aspectos, también tienen un déficit fiscal muy grande, 4 puntos y medio, tienen una deuda externa monumental. Pero lo que sí creo que el pueblo de Estados Unidos se queda con esa visión, de decir, bueno, muy bien, ¿cómo se va a hacer esa infraestructura? Una infraestructura que además, por lo que uno lee, está muy alejada incluso de lo que ha sido la infraestructura en Europa. Es decir, en Europa hay un progreso en infraestructura que en Estados Unidos no le ha habido. Que fue una de las críticas que también hizo Trump en la campaña respecto al gobierno demócrata. En conclusión, más de lo mismo en lo que ya sabíamos, y esta expectativa que supongo yo el pueblo americano debe tener, que también comparto con Fernando, que ese llamado a la unidad y ese toque nostálgico y sentimental que le dan los presidentes americanos a los discursos, que tanto emociona cuando provienen de determinadas personalidades, poco emociona cuando proviene de Trump. y creo que eso también se refleja en esa división que tiene el pueblo americano hoy. Bueno, yo lo seguí, no me produjo ninguna sorpresa, creo que estaba dentro absolutamente de los parámetros, pero me llamó una reflexión. Es un ser despreciable, ¿no? Es decir, desde el punto de vista, no me van a dar más la visa, pero es un ser despreciable, el punto de vista de su pose, de su actitud, de todo. En realidad es facilísimo desde la izquierda, la derecha, el centro. La gente normal, criticarlo. Está fuera de la norma. Pero, 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 como yo soy alguien que me esfuerzo, sobre todo últimamente, para tener un sentido crítico en todo sentido, digo que es un tipo coherente. Que es de la campaña. Hitler también era coherente. No, no. Eso no es una virtud. Sí, sí, pero yo no lo digo como una virtud. Digo para tener en cuenta lo que es un proyecto. No es un tipo sin proyecto. No lo es. Es la expresión más salvaje y primitiva del capitalismo. Es decir, ya no es el capitalismo globalizado, internacional. No, no. Es lo peor. Es una visión mecánica de las leyes económicas que no las debe promover él. Él tiene la mentalidad de un empresario de asalto, que es lo que es. Es un empresario de asalto. No voy a comprar un apartamento en su torre de la brava. Pero lo ha impuesto. Es decir, en un país que tiene 4.5% de déficit fiscal, con lo monstruoso que es Estados Unidos, y tiene el endeudamiento más monstruoso de toda su historia. Habría que mandar a los autoconvocados para allá. Agarra y baja los impuestos y simultáneamente aumenta el gasto militar. Porque lo que dijo sobre defensa, lo de Guantánamo, es lo de menos. Lo que dijo es que hay que cambiar la política nuclear y estar en primer lugar. Absolutamente. Segundo, habló de la infraestructura, no es su preocupación, porque todo lo que tenga que hacer el Estado no está entre sus preocupaciones. Además está el muro, 25.000 millones de dólares de muro. Entonces ya los mexicanos le dijeron en Azteca Antiguo que no lo van a hacer. Ahora, ¿qué pasa? Los derechos humanos, en esa visión, no pueden tener otra forma de expresarse que ese primitivismo feroz que tiene. El tema de las libertades se expresa de esa manera. El tema de las relaciones internacionales, él mide la gente en función de los que pueden estar de acuerdo con esa brutalidad. Y además con esa visión... Ahora, ¿es solo un hombre solo de la sociedad americana como se quiere vender? No, no. Es la expresión de un núcleo duro de la sociedad americana, que yo no creo que sea la mayoría. Es decir, no lo fue en las elecciones, fue por colegio electoral. Pero además no lo fue porque era un fenómeno. En Estados Unidos. ¿Ustedes vieron lo que decidieron millones y millones de organizaciones pequeñas de carácter hispano? Escribir a la gente en la próxima que puedan votar. ¿Por qué? Porque no votan. Y entonces no pueden incidir en lo que... Hay gente que está resignada. Entre otras cosas porque ya se ha demostrado que ha cometido barbaridades. No le importa un pito si los rusos lo apoyan, lo ayudan, le hacen campaña de feroces a favor de él. No, no, no está entre sus preocupaciones. Bueno, yo creo que hay demostraciones evidentes de que asusta hasta el presidente de Corea del Sur. El presidente de Corea del Sur buscó una manera de acercarse a Corea del Norte para a través de las olimpiadas y determinadas cosas mejorar... Este nos manda a la guerra. Claro, y es a costa de todos los Coreanos del Sur y de los japoneses. Entonces, yo creo que vamos a tener un periodo de tres años, espero de tres años, que después un fenómeno que no se ha dado, o se ha dado al revés, lo que hay, una fractura en la sociedad norteamericana, no importa de cantidades, de calidades. Yo no recuerdo en toda la historia política de los Estados Unidos que yo conozca, excepto la guerra de secesión, no recuerdo una fractura de estas proporciones. Y no son solo los demócratas, son los candidatos republicanos de algunos Estados. Es realmente abrumador. Pero esa es la línea que va a primar durante tres años. Y hay dos opciones. Tres posibilidades. Que se transforme en la tragedia mundial, que lo dijo el Papa y no lo dijo haciendo referencia al coreano solamente, que lo destituyan, porque en Estados Unidos lo pueden hacer, hay que ver si les da la fuerza, porque condiciones legales tiene, o que aguantemos tres años o siete años más de esto. Pero van a ser de muy malas noticias. A ver, algún mensaje en otro sentido de los oyentes. Hay uno que plantea, el carbone dice, la economía de Estados Unidos vuela, y recuerda, pone entre paréntesis, es la economía, estúpido. La gente recupera trabajos y los empieza a ponderar. Pero claro, los inteligentes le dan vuelta al vejete. Después cuando vuelva... ¿Dan vuelta a qué? Al vejete, por Trump. Después cuando vuelva a ganar las elecciones, vamos a ver qué voltereta van a dar. Siempre, siempre tienen una explicación para todo. Y de eso se trata, de buscarle una explicación. Yo no conozco otro sistema. Es interesante que en este acto, que el discurso sobre el Estado de la Unión, que es una cosa súper institucional y simbólica, en que el presidente va al Congreso, y todos los presidentes siempre lo usaron para lucirse, para hacer anuncios, para generar un salto de algunos puntos de simpatía, después de este discurso. Bueno, ayer, el otro día cuando fue el discurso, dicen que lo vieron como 40 millones de personas en Estados Unidos. Y que Trump lo termine transformando en lo que lo transforma. Fue larguísimo, ¿no? Para lo que son históricamente los discursos del Estado de la Unión. Y para lo que suele hablar él, que tiene problema de concentración, dicho por su propio... La gente que trabaja en la Casa Blanca. Y termina... Comparto lo que decía, en un discurso sumamente violento, que divide a la sociedad, con esta cosa tan... que choca tanto, y que, si bien la política norteamericana es compleja, uno no puede asimilar ni al Partido Republicano ni al Demócrata con una ideología concreta, porque han variado además a lo largo del tiempo. Lincoln era republicano. Lincoln era republicano. Y en muchas cosas, cuesta pensar que es el mismo partido, el de Donald Trump, que el de Ronald Reagan. Es cierto que hay una de las cosas que decía Esteban, que es el... Yo diría que Trump es el empresario prebendario, el típico empresario que busca cómo se aprovecha del sistema y del Estado para hacer plata, que no es lo ideal en el sistema de capitalismo liberal, y que se aleja enormemente en estos días, estos años que lleva el gobierno de Trump, mucha gente lo comparaba con Reagan, ese mensaje de unión optimista, pro libre comercio, pro derechos humanos, que tenía Ronald Reagan con lo que ha sido Iles y Trump. Ahora, también hay un fenómeno que es interesante, que estaba en los mensajes de la audiencia, también lo decía Fernando Butasoni, que es el tema de que la economía anda espectacularmente bien. Y Trump pudo decir en el mismo discurso de la Unión que el desempleo es el más bajo en 15 años y que el desempleo entre los afrodescendientes y entre los latinos es el más bajo de la historia registrada. Entonces, ahí, en este año, que son años de elecciones de mitad de periodo, elecciones legislativas que son muy importantes... En noviembre, ¿no? Por fin de año. Esas cosas juegan. Y lo otro que me parece importante, en cuál pueden ser los resultados del gobierno de Trump, es el Congreso Republicano le ha frenado todas las barbaridades más grandes que Trump quería impulsar y lo único que le aprobó es la reforma tributaria que es parte de la explicación de por qué la economía anda bien. eso de bajar los impuestos a las empresas a 35, a 21%, va a tener efectos económicos positivos y, en cambio, toda la otra agenda más brutal y despreciable que tiene Trump se la han frenado. Creo que es parte de entender también cómo funciona el sistema en Estados Unidos. ¿35%? Perdóname la pregunta. ¿35% de ganancia? El impuesto de ganancia. De 35 a 21. Mirá, ¿acá cuánto es? 35. ¿35 también? 30 o 35. Hay un tema bien interesante que refería, Hernán, a las elecciones. Hoy, efectivamente, los republicanos controlan las cámaras pero han sido, en algún sentido, salvo los aspectos fiscales que son tradicionales en el Partido Republicano, han sido un poco el freno a este impulso de Trump. Se renuevan ahora, ahora se renuevan un tercio del Senado y toda la Cámara de Representantes en las elecciones próximas de noviembre. El hecho que Trump salga de esta forma en este discurso que no va a haber otro hasta después de las elecciones de esta naturaleza por lo menos, pone en manifiesto una pulseada también dentro del Partido Republicano. Es decir, acá tenemos que, digamos que es un republicano plus Trump, por decirlo de alguna forma, un republicano reforzado. porque respecto a los derechos humanos, es cierto, desde la óptica que tenemos nosotros respecto de los derechos humanos, porque también pasamos una dictadura y naturalmente eso ha pesado muchísimo en la sociedad. Para el americano integra el elenco de derechos humanos quizá con la misma fuerza el sueño americano, la oportunidad de la libertad de comercio, la libertad de trabajo, de invertir, de prosperar. A veces yo pienso, ¿tenemos un sueño uruguayo? Y si lo tenemos, ¿cuál es? Un sueño personal me refiero. Tenemos el empleo público. Es una parte y una parte también. Entonces, yo digo, tenemos que trasladarnos, que es un discurso, no está hecho para la sociedad uruguaya, está hecho para la sociedad americana, que tiene un sueño, tradicionalmente, un sueño americano. Creo que Argentina, por ejemplo, lo tiene, que es un país que tiene, hay un sueño, hay un sueño argentino de prosperar, de progresar, etcétera. De salir en televisión. De salir, de ventilar todas sus cosas. Pero con esto concluyo, tenemos que ubicarnos en esa mentalidad y en el Trump, porque hoy, por ejemplo, toda la reforma de infraestructuras requiere 60 votos, que no los tiene Trump, requiere el consenso del Partido Demócrata, que ni siquiera lo aplaudió, que también eso va contra la tradición, se quedó quieto, no, no, ni siquiera tuvo la deferencia de reconocer que es un presidente, la figura del presidente es muy importante en Estados Unidos, en fin. Yo quería hacer un solo apunte, yo creo que con respecto a la financiación de esos proyectos faraónicos de infraestructura, la respuesta es la industria armamentística, esa es la clave, para lo cual va a necesitar algunos conflictos importantes, desarrollados por Estados Unidos o por algunos aliados, o por, pero, a mí no me cabe duda que va a haber un relanzamiento o un fortalecimiento de los gastos en defensa y la consecuencia y reactivación de muchas industrias que están separalizadas. Pero viste que en el discurso es lo que sostiene que es fortalecer el aparato nuclear nuevamente, etc., garantiza una estabilidad, ahí hay un matiz, yo no sé, difícil de atar, claro, difícil de atar.